Pues buenos días, un poco hoy os hemos convocado aquí queriendo resaltar que hoy 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Inderido y el Tráfico Ilícito de Drogas, aquí en adelante el Día Sin Drogas. Y todos los años por esta fecha se han estado realizando actividades de sensibilización, actividades de prevención, muchas veces unificando la actividad de un montón de colectivos que participan en Guadix, con los talleres que organiza TANIS, siempre ha habido una tarde de juego, una tarde preventiva, que era de admirar la unión de todas las asociaciones, de las entidades públicas y privadas con una misma finalidad que es sensibilizar respecto al tema del consumo de drogas. Este año, debido a estas circunstancias que todos conocemos, pues no se pueden hacer actividades masivas, pero creo que era un buen momento para recordar que el abuso de drogas y que los problemas de dependencia a tóxicos y de adicciones sin sustancias sigue siendo una realidad presente en nuestra ciudad, en nuestro entorno y en nuestra comarca. Entonces, pues creo que merecía una reflexión y un conocimiento de los recursos que estamos trabajando en esta realidad. ¿No? Entonces, bueno, pues comentar que desde el año 1994, el centro comarcal de tratamiento a las adicciones, que es un centro municipal, es un centro del ayuntamiento, ayudado, financiado por la Junta de Andalucía y por la colaboración de Diputación de Granada en muchos de los servicios de los trabajos, pues venimos trabajando desde hace muchísimos años en esta problemática y contaros un poco que el perfil de los usuarios ha ido cambiando con el tiempo, que inicialmente los usuarios que empezaban ahí, pues eran, tenían un perfil marginal, tenían un perfil muy asociado al consumo de heroína, que era lo que era más potente en los años 80, o bien asociado al consumo de alcohol, pero con un deterioro físico importante y ese perfil ha ido variando a lo largo de los años siempre. Mayoritariamente han sido hombres los que han solicitado tratamiento, cada vez hay más mujeres, pero el perfil del hombre sigue siendo prioritario, pero sí es verdad que ya no se puede asociar a una idea concreta de marginalidad o a una idea concreta de deterioro físico. Ahora mismo no hay un diseño de un perfil claro, hay un consumo, hay una demanda de tratamiento por consumo mucho más variado, de muchas más sustancias, evidentemente la heroína ha ido perdiendo peso, se mantienen los programas de tratamiento con metadona para gente de consumo crónico de heroína, pero que prácticamente son residuales, si bien el grueso de la atención que se viene haciendo mayoritariamente es por problemas asociados al consumo de alcohol. En esta zona, una zona endémica de abuso de alcohol, digamos que el cuarenta y tanto por ciento de los tratamientos realizados durante el año pasado fue por problemas asociados al consumo de alcohol. También es verdad que el carácter social y marginal no es el mayoritario en el tratamiento actual, ¿no? Hay franjas de edad mucho más variadas, eso quiere decir que la gente pide ayuda o pide tratamiento antes de que el deterioro sea tan grande y sí es cierto que cada vez hay más presencia de menores, más demanda de tratamientos menores, bien por presión judicial o bien porque hay mayor conciencia en las familias y lo que sí estamos viendo cada vez más es mayor presencia de patología dual, de patología psiquiátrica concomitante al abuso de droga. Esto tiene varias lecturas, bueno, esto ha hecho que nos unamos mucho más al servicio de salud mental, que trabajamos mucho más coordinados porque es un grupo de población que se debe de atender conjuntamente. Bien, porque son personas que tenían trastorno psiquiátrico en que el consumo de tóxico los agrava y cronifica mucho más los trastornos psiquiátricos, bien sea gente que a través del consumo de drogas se le ha despertado un cuadro de tipo psiquiátrico con una enfermedad psiquiátrica que se debe de abordar. Y ese perfil es cierto que cada vez es más mayoritario y no podemos dejarlo sin abordar. También es cierto que en el último año ha habido un preocupante aumento de demandas por tema de adicción a las nuevas tecnologías, por bien al juego y temas de juego patológico, bien presencial en casinos, en casas de juegos, bien online a través de apuestas o juegos de rol de estos que hay mucha gente con problemática. Entonces, por todo ello pensamos que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar cuadros a veces de difícil abordaje. Este año se ha estado realizando, también es verdad, junto con Artani y con un montón de entidades y de centros de tratamiento psicológico privado y de institutos. Se ha estado dando en todos los centros educativos, en la aula de familia, donde cada uno aportaba herramientas para trabajar con los padres el tema de prevención. Lamentablemente también se han quedado parades, se ha quedado un poco en el aire esta intervención. Nuestra idea es devolverle a los padres herramientas preventivas, no queriendo culpabilizar a las familias, porque entiendo que esto no es una cuestión de culpa. Yo no tengo la garantía de que no vayamos a pasar en algún momento de nuestra vida todos con una problemática cercana de este tipo, porque entre otras cosas las familias tenemos que competir con el poder de muchos más elementos educadores o deseducadores, que antes no existían, sobre todo toda la parte pues online, toda la parte que no... hay muchos más agentes educadores o deseducadores trabajando a la vez. Entonces hay más competencia y es una realidad que tenemos que asumir, no se trata de prohibir, no se trata de eliminar ni internet, ni eliminar los amigos, como dicen siempre, que son los amigos, ni eliminar. Hay que aprender a usar la libertad, que es un poco el objetivo siempre de nuestro trabajo, no es ir, sino aprender a usar la libertad de una manera que nos permita crecer. Y hasta ahí llega un poco el resumen de la actividad. ¿Qué contemos? Muy bien, Miriam. Yo, efectivamente, hoy el Día Internacional del Uso Ilícito, ¿no?, del tráfico de drogas. Y es el día de, pues de eso, de reflexionar sobre esta gran problemática que afecta a nuestro mundo actual. Pero bueno, yo aprovecho también la ocasión para hacer un reconocimiento a nuestro centro, que como tú muy bien has dicho, un centro comarcal de tratamiento de adiciones. Un centro donde el año pasado ya se atendieron a 326 personas y un centro que lleva trabajando de forma muy bien organizada, dando un apoyo fundamental. Porque no olvidemos que cuando un alcohólico o una persona que tiene adición al juego, está claro que ellos tienen que entender que tienen un problema, porque si no entienden que tienen un problema, no acuden para solucionarlo. Y que vosotros, vosotros, las profesionales que estáis ahora mismo desempeñando esta gran labor en el centro comarcal, le estáis tendiendo esa mano, ese apoyo, y los estáis acompañando en su proceso de deshabituación, que no es fácil. Son ya 25 años los que estáis trabajando con este tipo de patologías, y efectivamente yo creo que también se está haciendo una gran labor de coordinación, porque al final las personas son seres integrales, ¿no? Y lo que tenemos que hacer todos los profesionales y los recursos, tanto públicos como privados que hay en la sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo para tratar a esa persona de forma integral. Recuerdo las jornadas que tuvimos en esta misma casa con psiquiatría del distrito, porque al final el objetivo yo creo que es común, uno desde un punto de vista y otro desde otro punto de vista. Pues yo daros las gracias en nombre de la ciudad y en nombre también de la comarca al trabajo que estáis haciendo porque es fundamental. Y también tengo que decir que para vosotros la pandemia y el confinamiento lo único que ha hecho ha sido no atender al usuario de forma física en el centro, sino que habéis seguido atendiéndolo, habéis seguido atendiéndolo de forma telefónica, de forma telemática, por lo cual yo agradezco el trabajo que estáis haciendo, el trabajo que habéis hecho y estoy seguro que con el mismo cariño, con el mismo pensión y con la misma atención que ahora mismo estáis tratando a todos los usuarios que se acercan al centro, vais a seguir haciéndolo. Por tanto, la apuesta municipal está clara. Este centro, como tú muy bien sabes, porque la bispa de 100% primera persona, ha tenido su altibajo a nivel de... bueno, porque son diferentes los agentes que intervienen en la financiación del mismo, pero yo te puedo decir que mientras que nosotros estemos aquí vamos a seguir apostando por el centro, porque entendemos que es una herramienta fundamental para que aquellas personas que en un momento dado entienden que tienen un problema de adicción u otro tipo de problema, pues siempre van a tener una puerta abierta para su tratamiento. Por tanto, le traslada a tus compañeras esta felicitación por parte del consistorio y animaros a seguir trabajando. Muchas gracias. Yo no sé, ¿alguna cuestión?